Dos pases arriba nada más, los demás no están habilitados, es por eso las colas grandes. Después de hacer la cola durante 15 minutos, abordamos los vagones que se llenan hasta donde se puede físicamente, a tal punto que es difícil desplazarse dentro del coche. El mismo panorama se vive en la noche. Así lo comprobamos en la estación Gamarra. 6 y 30 de la tarde, hora punta, la fila de usuarios se desborda hasta la calle. Aquí también encontramos el problema de los molinetes de ingreso. Solo dos están habilitados para entrar. Para salir de las estaciones también hay que hacer cola y pasar nuevamente la tarjeta por un molinete. Una acción que quita tiempo y congestiona más las estaciones. Según los pasajeros, quitando esta manera de salir y habilitando las entradas a las estaciones, el servicio podría resultar menos congestionado y más fluido. Un gran detalle que deberían tomar en cuenta quienes dirigen las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, uno de los servicios más rápidos para movilizarse por los distritos más grandes de Lima. Realmente hacemos una pausa en América Noticias, pero... ...y también sepa cómo... ...y también sepa cómo...